Hola gente linda como están. Espero que bien. Bueno aquí les traigo un nuevo versus de Jeff the Killer. Versus Bloody Painter. Bueno sin nada más que decir. Luego de que Jeff golpeara a Randy y su pandilla vendría a la policía y dirían que unos niños golpearon a otros chicos y Liu se sacrificaría por su hermano echándose la culpa y se llevarían a Liu a la cárcel, luego invitarían a la madre de Jeff a una fiesta y los bravucones golpearían y lo quemaron y Jeff estuvo en coma mucho tiempo y luego Liu ya había salido de la cárcel y una noche la madre de Jeff escuchó risas en el baño y vio a Jeff y este se había cortado los párpados y la boca y Jeff mataría a su madre, a su padre y a su hermano Liu. Ahora vamos con sus habilidades. Fuerza. En fuerza demostró. Cargar personas, arrastrar a un policía y cortarle un brazo a Slenderman. Resistencia. En resistencia demostró. Resistió que le quemaran la cara, ser empalado contra una rama seca, apuñaladas a un que eso lo mató, ser torturado por Hane, y que Slenderman lo arrojará a una lápida que se rompió. Velocidad de combate. En velocidad de combate demostró. Atacar a Randy sin que reaccione, atacar a Hane sin que reaccione, y atacar a Slenderman sin que reaccione. Velocidad de reacción. En velocidad de reacción demostró. Esquivó golpes de Randy, golpes de Hane de Killer, y cortar los tentáculos de Slenderman. Velocidad de desplazamiento. En velocidad de desplazamiento demostró. Correr rápido. Inteligencia. En inteligencia demostró. Ser sigiloso, aunque hay que recordar que este está loco. Ellen Notice, quien era una persona antisocial que le gustaba el dibujo, y que le gustaba estar solo y sin amigos, un día él es inculpado por un robo que no cometió, por eso algunos de los chicos de la escuela lo comienzan a molestar, un día conoce a un chico llamado Tom, quien confiesa haber cometido el robo para que él dejara de ser molestado, el al entrarse tal acto empujó a Tom, haciendo que este cayera del techo y muriera, el después de eso comenzaría una matanza, empezando con sus compañeros de clase. Ahora vamos con sus habilidades. Fuerza. En fuerza demostró. Pudo mutilar y triturar los cuerpos de sus compañeros posiblemente con su cuchillo, arrancarle los ojos a una persona con un tenedor, arrancarle la cabeza del cuello de uja persona, colgar los cuerpos de sus víctimas, boca abajo, abrirle los cuellos a sus víctimas con su cuchillo, y pudo arrancar la mandíbula al cuerpo de una víctima, y además que su psicólogo confirmó que ahora Bloody Painter tenía un cuerpo más musculoso. Resistencia. En resistencia demostró. Pudo resistir una buena paliza de sus compañeros de clase recibiendo pizotones y varios cortes en el cuerpo, y aún así se pudo sentar en su asiento, como si nada hubiera pasado y además que el hecho que él ya se había acostumbrado a recibir diariamente palizas de sus compañeros de clase. Velocidad de combate. En velocidad de combate demostró. Mató a sus compañeros de clase una sola noche sin que reaccionen, atacó a varias personas de un dormitorio, y apuñaló a una chica sin que reaccione. Velocidad de reacción. En velocidad de reacción. No demostró nada. Velocidad de desplazamiento. En velocidad de desplazamiento demostró. Llegó desde afuera hasta la habitación de Maggi en segundos, y llegó rápidamente a la habitación de Judy. Inteligencia. En inteligencia demostró. Creo bien su plan para matar a sus compañeros, es sigiloso, y fingió estar curado para salir del psiquiatra. Bueno ahora comencemos con la pelea. En una noche fría de luna llena Bloody Painter se encontraba caminando por la calle, y este escucha un grito que viene de una casa este va a ver, y cuando entra al lugar ve a un tipo con una gran sonrisa asesinando a la mujer, y Jeff mira a Bloody Painter y le dice vete a dormir chico, y Painter le dice yo te voy a matar, y Bloody Painter saca su cuchillo preparándose para Jeff The Killer y empezando el combate. Painter corre rápidamente hacia Jeff clavándole su cuchillo en el brazo, este se enoja y le clava su cuchillo en el hombro haciendo que este suelte un grito de dolor, y Bloody Painter le mete dos golpes a Jeff, este se enoja y le clava su cuchillo en el brazo, Jeff le mete cuatro golpes a Bloody Painter, este se enoja y Bloody Painter le mete un codazo en la cara y le dice rayos eres muy fuerte al igual que ese estúpido de Tiki Tobi, y Jeff le dice no me importa si soy solo, se que te voy a matar y los dos continúan con su pelea a Jeff, le clava su cuchillo en el brazo y Bloody Painter le clava su cuchillo en el hombro y Painter iba a apunelar a Jeff pero este esquiva el ataque, y Jeff se abalanza contra Bloody Painter y los dos comienzan a forcejear, y Jeff gana el forcejeo y Painter un rodillazo a Jeff en el estómago, este cae al suelo y Painter le da varias patadas a Jeff en la cara y Jeff taclea a Painter, y Jeff le mete un golpe a Painter y huevos a Jeff este se había inca por el dolor y Painter le mete una patada en la cara a Jeff este cae al suelo y Painter se abalanza contra Jeff e inicia nuevamente un forcejeo, Jeff le clava su cuchillo en el brazo y Painter intentó apuñalar a Jeff pero este lo esquiva y Jeff le cuatro golpes a Painter y Jeff le clava su cuchillo repetidas veces en el estómago, a Painter y Painter casi muriendo le dice a Jeff me gusta la pintura y Jeff le clava su cuchillo en la cabeza provocando de la muerte luego este se va del lugar alejándose en busca de Jason Boris bueno ahora les diré por qué gana Jeff, si bien los dos están empatados en fuerza y resistencia, aunque Jeff sería levemente superior en fuerza el problema aquí sería la velocidad de reacción donde Painter no tiene nada que hacer la verdad Painter no tiene ninguna oportunidad contra Jeff y no hablemos de un combate con preparación igual Jeff sale ganando y al final Brody Painter sería asesinado por el asesino de la gran sonrisa bueno chicos esto fue todo espero que el vídeo les haya